Me hubieras dicho que lo nuestro no era de verdad, así yo no iba a enamorarme. ¿Qué te costaba decir que solo querías usarme? Me hubieras dicho antes que no sentiste nadita por mí. Me hubieras dicho antes de que yo cayera en la trampa de tu amor. Si tenías a alguien más, me hubieras dicho si no me iba a enamorar. No iba a tomar las cosas así tan en serio, yo no iba a tenerte dentro de mis planes. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte. Me hubieras dicho que solo buscabas algo más, un pasatiempo, tus intenciones eran otras. Nunca te dije que por ti dejé todas mis cosas. Me hubieras dicho que solo querías usarme un rato y luego botarme. Me hubieras dicho que nada era serio y yo como tonta creyendo tu amor. Me hubieras dicho que solo yo fui un pasatiempo nada más para ti. Es que me duele saber ya que tú jugaste conmigo. Nunca fui la estrella de tu luz. Y me beso al encar de alguien por darme cuenta que en su vida no le hago falta. Mi mente sabe que tú no volverás, pero mi corazón no lo quiere aceptar. A mí no me pidas perdón por todo lo que hiciste. Pídetelo a ti mismo por lo que me heriste. Nunca vas a encontrar a alguien que así te valore en verdad. Y si vas a jugar, espero no te hagan durar. Me hubieras dicho antes que no sentiste nada y está por mí. Me hubieras dicho antes de que yo cayera en la trampa de tu amor. Me hubieras dicho que solo querías usarme un rato y luego botarme. Me hubieras dicho que nada era serio y yo como tonta creyendo tu amor. Me hubieras dicho que solo yo fui un pasatiempo nada más para ti. Es que me duele saber ya que tú jugaste conmigo. Nunca fui la estrella de tu luz. Si solo jugaste conmigo. Si me lo hubieras dicho antes. Si no me hubieras dicho. Si me lo hubieras dicho. Si me lo hubieras dicho.